Pero parece ser que estas medidas no son para algunos. La Policía Metropolitana realizó 3.357 comparendos durante el fin de semana en el Valle de Aburrá, de los cuales 2.575 fueron en Medellín. Además, las autoridades interminieron fiestas en San Javier, Castilla, Santa Cruz y Santo Domingo. De los más de 3.300 comparendos, 2.652 fueron por incumplir la cuarentena por la vida y 60 por consumo de bebidas alcohólicas en lugar público. 120 por aglomeraciones, 510 por el no uso del tapabocas. Es preocupante de que a diario se les está orientando, enseñando a la comunidad, sigamos teniendo estas mismas fallas. En las fiestas intervenidas se capturó a 47 personas. 25 entre un establecimiento abierto al público, que esto no tiene presentación, pues, 12 en San Javier, en viviendas, 4 en Santa Cruz, 2 en Castilla, 1 en Manrique y 1 en Sabaneta. Capturaron a seis personas por agredir a la Fuerza Pública, 2 en Castilla y 4 en Villa del Socorro. ¡Cuídalos! Los necesitamos siempre. Lo hacen por ti, lo hacen por mí, lo hacen por todos. Numeral, Héroes de la Salud, Alcaldía de México.